Comisionado, partiendo de la premisa de lo que nos está diciendo aquí a los compañeros de aquí, a nosotros, es una película demagógica tanto del gobernador como del alcalde de Boyagú en el hecho de que mientras hay dinero para conseguir financiamiento para el bono ciudadano de 2010, por el otro lado estén diciendo que no hay recursos, se están utilizando las premisiones de bonos, excusas, o sea, para decir que necesitan eso para cumplir el centro de trauma. ¿Es primagógica ese tipo? Definitivamente, y denota que las prioridades están mal colocadas, mal puertas, porque para empezar, el centro de trauma ayudaría a toda la zona, independientemente de los juegos o no juegos, son necesarios antes, durante y después de los juegos. Es parte de la infraestructura básica para poder tener ningún tipo de evento de cualquier envergadura, de alguna importancia, y es infraestructura básica para el diario vivir en la zona mayagüenza. O sea, que ahora vengan a darle excusa de una misión, cuando el día antes de mi visita anunciaron que lo habían resuelto todo y que no necesitaban nada, dos años antes casi de anunciar esta otra misión, pues no sé, no estaban diciendo la verdad, y las prioridades están mal puestas. La salud del pueblo tiene que ir por encima de las prioridades que han puesto aquí mayagüenza. Están usando el centro de trauma con un token de campaña para tratar de sacar billajes políticos. Por ejemplo, a la gente que está utilizando esto como un argumento para decir que no se le ha dicho nada. Definitivamente, y cuando se crearon las excusas, pues obviamente ya hace dos milagres, las habíamos usado todas. Bueno, insisto, yo había puesto la solicitud sin que el alcalde ni el gobernador me trajeran el tema. Había sido, para ser la verdad, el senador Luis Daniel Mujicchi me había traído el tema. Yo había puesto la solicitud de una asignación de fondo en el año 2006 para el centro de trauma y cuando venía a hacer la inspección para hacer el informe al comité de asignaciones del Congreso de los Estados Unidos, el día antes, se esperaron que yo venía y el día antes el gobernador y el alcalde anunciaron que terminaron un acuerdo con el Departamento de Salud y que habían resuelto el problema. Esa acuerda de eso se pasó hace dos años atrás. En agosto, ahora dos años. Así que como ellos anunciaron que lo tenían resuelto, pues obviamente yo no les iba a seguir viendo. Normalmente le vi una carta al alcalde y que le decía, usted ha hecho este anuncio, y aunque usted no va pidiendo nada sobre el centro de trauma, quiero que sepa que yo había comenzado las acciones, estoy en espera de que si usted no ha resuelto, pues no me necesitan para esto, dígame para qué más. Y en eso fue que yo visité el puerto de Mayagüez, escuché la solicitud del estudio del dragado del puerto de Mayagüez y otros asuntos que no tienen que ver con el centro de trauma, porque esto es la petición. Comisionado, cada vez que alguien le amante al gobernador, hace falta tal cosa, cada vez que un alcalde se acerca y se necesitamos esto, el gobernador lo que le contesta es, en la emisión de bonos hay 90.000 dólares para todo municipio. Si se le habla de alguna obra infraestructura, el gobernador dice, cuando no aprueben la emisión de bonos. Inclusive ayer estaba hablando, cuando se apruebe esta emisión de bonos, pues para la próxima emisión que viene después, ¿qué le parece usted esta posición del gobernador de que todo pase cuando se apruebe la emisión de bonos? Bueno, mira, lo primero es que está utilizando excusas en todo momento para no hacer su trabajo, porque el presupuesto del gobierno de Puerto Rico es para los usos inmediatos, las necesidades inmediatas del pueblo. Y el centro de trauma adecuado para la zona oeste de Puerto Rico es una necesidad inferiosa e inmediata de este pueblo. Habiendo usted dicho eso, yo tengo que decir que son excusas tras excusas. ¿Qué es una emisión de bonos? Una emisión de bonos es un endeudamiento. Y aquí tenemos que empezar a dejar de endeudarnos y a trabajar con el presupuesto que tenemos, poniendo las prioridades, como es el centro de trauma, en su lugar. El gobernador obviamente no lo está haciendo así. Muchas gracias. Luis, quería preguntarle, me llamó la atención que hace unos minutos atrás usted se refirió a Mayagüen como la zona cero. ¿De dónde surge ese comentario, ese punto de rueda del área oeste? ¿Por qué este comentario? ¿Cuál es la raíz? Hay reclamos que escuchamos. Aquí hay, aquí mucha gente dice que lo tienen en el olvido. Aquí no ha habido con eso, aquí no hay obra. El gobierno es extraño se ha ocupado de esta zona. Lo que yo digo y le entero aquí, alto, duro, como debe ser, es que tanto Luis Portugio como yo nos vamos a ocupar de esta zona. Y vamos a hacer realidad el centro de trauma que tanto ustedes están mirando y que por la discusa de la seguridad no van a haber logrado la seguridad de hoy. ¿Quién es a permitir? No van a poner la zona cero con nosotros y el poder que no debe ser. Porque nosotros queremos hacer fuego y que el pueblo... Explícanos, explícanos. Luis, es que... Muchas gracias. Sí, miren, sobre el centro de trauma hay algo que en la legislatura local varios pasos que se han estado dando y hay uno de ellos que incluye a varios de los representantes que están aquí presentes en la tarde de hoy. Sí, José, el representante José Chico puede ponernos al día. Pero es que a mí me llama la atención que siendo usted un funcionario activo diga que en noviembre va a tener la suma. Bueno, pero... Bueno, pero... El congreso no le va a construir el centro de trauma, el pueblo de Puerto Pequeno. El gobernador tiene que tener sus prioridades en su lugar. Y obviamente no la tiene. Y segundo, a petición del... De uno de los dos senadores del área, Luis Daniel Muñiz, yo puse una petición de dinero. Y al día siguiente, el gobernador vino aquí, puso un acuerdo con el alcalde, anunciaron que lo habían resuelto y que no había necesidad de nada. Ellos lo anunciaron. Bueno, pues ellos no tienen necesidad de nada. Posiblemente ustedes hasta cubrieron esa conferencia de prensa. Yo tengo hasta la fecha exacta que fue en agosto del 2006. Bueno, pues si es el caso, pues no sé. Si ellos dicen que no necesitan nada, si ellos firman un acuerdo públicamente, ¿qué puedo hacer yo? Si ellos están diciendo que no necesitan ayuda de nadie y anunciaron que habían firmado un acuerdo, quien corre el Departamento de Salud es el gobernador de Puerto Rico, no el Congreso de los Estados Unidos. No venga aquí. Yo sé que el gobernador es un fenómeno, porque no le gusta todo el mundo. Que empiece a asumir sus responsabilidades. ¡Eso! Por favor, la parte de los pueblos y de ellos. No es que se han ido a la vida de San Juan, los especialistas se están yendo de Puerto Rico, no se están yendo de San Juan, es un problema bien serio que en el plan nuestro de salud estamos atendiendo. La reforma tiene muchos aspectos positivos, pero hay que fortalecerlo, de hecho el ex secretario de salud, Jaime Ricardo, yo lo que voy a estar hablando sobre este, me parece que habló muy certeramente sobre ello, donde hay que fortalecer la posición del médico primario, número uno, hay que garantizarle que la reforma sea basada en la necesidad del paciente, no en la necesidad financiera de hacer, número dos, y número tres, hay que entender que estamos perdiendo los especialistas y subespecialistas en Puerto Rico. Primeramente porque los programas de adentramiento en Puerto Rico y especialidades y subespecialidades se han cerrado más de la mitad, y obviamente hay que propiciar que vuelvan a abrirse y que con muy poco dinero, no hace falta el entendimiento del asunto, con muy poco dinero se vuelven a abrir. Y se abren esas plazas y esos especialistas y subespecialistas se podrían entrenar en Puerto Rico y por ende se quedarían en Puerto Rico, en todo Puerto Rico, en la zona este, en la zona este, en el norte, en la ciudad, en todos lados. Lo segundo es que tenemos el ISO de experiencia médica, el ISO de experiencia médica no se ha atendido, no se ha atendido, hay estados que lo han ido atendiendo, en Puerto Rico no se ha atendido, y de hecho hay que atenderlo para lograr el desarrollo del Centro de Trauma de Mayagüez, del área oeste. Entonces hay que atenderlo también para atender a esos especialistas y subespecialistas en Puerto Rico. Y en nuestro plan está incluido el atender las necesidades con los asuntos de experiencia médica adecuadamente, como lo han hecho otras jurisdicciones. O sea que el problema no es único del área oeste, el problema es de todo Puerto Rico.